¿Qué es la industria Fintech? Los últimos temas picantes vamos a charlar también porque la coyuntura siempre se mete. Buenos días, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Estefanía, y bueno, muchas gracias Ámbito por la invitación. Qué bueno que estás de nuevo en Ámbito de Debate. Ya nos cruzamos una vez, vamos a seguir charlando y debatiendo sobre la cuestión de las finanzas y las inversiones. Lo primero que quiero preguntarte es cómo está el sector. Es un sector muy dinámico en donde la tecnología todo el tiempo está aportando novedad e innovación y en Argentina particularmente es un sector muy vigoroso. ¿Cómo está el sector últimamente? Para que tengas una idea, Estefanía, la Cámara Argentina Fintech arrancó en el año 2017 con un puñado de empresas, 13, para ser más concretos, que en aquel momento tenían algunos cientos de miles de usuarios. Y hoy la Cámara agrupa 280 empresas de tecnología financiera que han generado y actualmente administran unas 80 millones de cuentas. O sea, estamos hablando en seis años, una multiplicación espectacular. No todas las cuentas son iguales, porque hay cuentas de pago, que son las de las billeteras, hay cuentas de inversión, hay cuentas de cripto, hay cuentas de... Pero bueno, estamos hablando de una industria que ha creado, administra, 80 millones de cuentas. Y bueno, se ha dedicado, como a mí me gusta mucho decir, a poner foco en distribuir de manera eficiente servicios financieros usando la tecnología como un habilitador. Que al final, esa es la magia, que no es magia, de la industria fintech. Es la capacidad de usar la tecnología para poder distribuir servicios financieros en un país como Argentina, que necesita mucho mayor nivel de interconexión en términos del acceso y el uso a las finanzas, y ni hablar también a nivel regional. Pero bueno, a mí me parece que nos ocupa un poco más Argentina, no tanto de la región. Obviamente que en esto, 2017, pre-pandemia, ¿no? Ya es como que nuestra cabeza funciona pre-pandemia, post-pandemia, y la pandemia fue un recontra facilitador de estos procesos de aceleración. ¿Hubo una aceleración muy grande post-pandemia o a raíz de la pandemia? ¿O venía con un crecimiento súper fuerte el sector en 2017 también? O sea, el crecimiento venía francamente fuerte. Lo que pasó con la pandemia, básicamente, fue que fruto de un contexto que nadie pudo contemplar, todos nosotros de repente nos vimos obligados o forzados a, bueno, ya no puedo ir más a pagar un servicio, a hacer la cola, la pago desde el celu, o, che, por ahí antes iba a ser un depósito, ahora hago una transferencia, o, che, lo que antes iba a comprar en persona lo tengo que pasar a comprar online. Entonces, se dio una situación virtuosa que combinó un montón de soluciones y de tecnología que ya existía, ya estaba disponible, y un contexto que de alguna manera empujó, es una especie de botón de fast forward, ¿viste?, como en el DVD o en el Valle. Bueno, entonces eso fue lo que pasó, fue la combinación virtuosa de tecnología ya disponible, de una usabilidad muy avanzada, porque no es que nadie tuvo que aprender a usar una billetera virtual, digamos que ya son, digamos, muy sencillas de usar. Y el contexto que hizo esto fue como un fast forward por ahí de lo que hubiera pasado en cuatro o cinco años, terminó pasando en un año y medio. Claro, no tenías opción. Y lo interesante es que no fue una ola que avanzó y después volvió, fue una marea que creció y que básicamente, digamos, fue el nuevo piso para todo el desarrollo que después siguió construyendo la industria, a tal punto que hoy, para que tengas una idea, el 75% de todas las transferencias que se hacen en Argentina, es decir, de todo el dinero que se mueve de manera registrada en nuestro país, tienen una punta, una cuenta fintech. O sea, casi ocho de cada diez tienen en una punta que sale... O porque recibe o porque se transfiere, tiene una cuenta en una billetera. Y en monto es espectacular, esto que te dije es en cantidad de transacciones, pero en monto es más o menos el 30%, 35%. Entonces se habla de que son un montón de transacciones de bajo ticket que muy probablemente, hasta hace muy poco tiempo, eran en efectivo. Y ahora, mediante la facilidad que trae esta industria, la realidad es que me resulta conveniente, como comerciante o como pagador, bueno, tener esta transacción digital facilitada, bueno, justamente por... Totalmente. Además, ¿no? Que es cada vez más una extensión de nuestro cuerpo. Yo de clase siempre pregunto, ¿a qué distancia del teléfono duermen mis alumnos? Y en general es a menos de un... 20 centímetros, ¿no? No, siempre a un brazo de distancia. Total. La medida es si lo pueden agarrar. Todos duermen a un brazo de distancia del teléfono y por eso empieza a ser tan importante. Ahora, ¿por qué en Argentina tan rápidamente se pudo brindar este tipo de servicios? Vos decías recién, después te voy a preguntar, ¿hacia dónde está yendo la industria de fintech en particular? ¿De qué servicios está ofreciendo y a dónde está innovando? Pero, ¿por qué en Argentina? ¿Por qué Argentina es tan competitiva, tan buena, tiene tanto desarrollo de esta industria y de una forma tan rápida también? Un dato que complementa lo que decís y que después voy a la respuesta es que casi todos los mercados de Latinoamérica tienen por lo menos una o dos empresas fintech de Argentina que están liderando ese mercado. O sea, no solamente lo que pasa acá, sino lo que pasa en México, en Brasil, en Colombia. ¿Sobre qué nos paramos ahí? Bueno, es interesante. Yo creo que ahí son varios factores. Uno es, Argentina en términos de inclusión digital, y voy a hacer inclusión digital una definición extremadamente sencilla que es simplemente tener acceso a algún dispositivo que te permita estar conectado. Hay una definición mucho más amplia que esa. Pero Argentina es un país con un montón de conectividad y con un montón de teléfonos inteligentes en relación a la región por habitante. Entonces, eso de alguna manera es como fertilizante para el suelo, porque acordate que el punto de contacto de la industria fintech es el celular. Es el teléfono. Es el, digamos. O sea, si ya tenés los dispositivos, avanzaste un montón para poder... Esta famosa distribución de la cual hablábamos antes es con el celular como habilitador. Es parte de esta tecnología, digamos que así. Y después, digo, también hay otro factor que también son, si querés, factores de contexto que no manejamos, pero que de alguna manera nos pusieron en una buena situación como industria que tienen que ver con nuestros factores macro, nuestros descalabros, digamos, macro. Que lo que hacen es que, claro, con el nivel de inflación que veníamos y que, bueno, ojalá estemos terminando, pero que tenemos y demás, la industria fintech fue muy rápida en entender cómo agregarle valor a los usuarios en este nuevo contexto. Por eso, lo que pasó con las cuentas remuneradas, por ejemplo, viste, las de las billeteras, lo que hizo es que en cuatro años se multiplen casi por 40 la cantidad de cuentas remuneradas. ¿Y eso qué fue? Fue una industria que entendió que en este contexto generarle ese valor al usuario iba a ser un factor de magnetismo enorme y un factor de decisión de consumo, digamos, fintech. Y así son varias cosas. Yo te diría que es la plataforma y la disponibilidad tecnológica que tenemos, obviamente la calidad y cantidad de soluciones fintech que se crean en Argentina. Y después el contexto que, de alguna manera, nos puso en una situación en la cual, como industria, teníamos que ser muy rápidos en entender cómo agregarle valor a las personas en este contexto donde, bueno, juntás dos mangos y decís, che, ¿cómo me resguardo? ¿Qué hago? O sea, me compro, no sé, una moneda estable, lo pongo en una cuenta remunerada, compro un CDR, compro una acción, digo. Y todo eso lo podés hacer de una forma muy sencilla a través de una plataforma fintech. Que además hay otra cosa que me parece interesante. ¿Cuál es el rol del consumidor en la empresa, en la fintech, en relación a otros sectores financieros? Me parece que eso también es clave, ¿no? ¿Cómo se focaliza y qué rol tienen los usuarios en la demanda de nuevas soluciones? ¿Y cómo la industria está leyendo esas soluciones que demandan los consumidores? Yo te diría que esta industria, al igual que varias industrias tecnológicas, pero de la que más puedo hablar es esta, tiene, digamos, su credo, por así decirlo, es facilitarle la vida, digamos, a la gente. Y el otro día justo hablaba con algunas empresas socias de la Cámara y decíamos, claro, al final del día a las personas no les interesa tanto cuál sea la tecnología subyacente o cómo se solucionó en términos de con qué nivel de complejidad. O sea, si vos le hiciste la vida más fácil a esa persona para lo que sea, para una primera inversión, para pagar un servicio, para hacer un cobro, para cualquier cosa, después la tecnología que esté por detrás es más un tema para solucionar entre las empresas, pero es como que vos, no sé, cuando yo te mando un mail o vos me mandás un WhatsApp, no sabemos qué pasa por detrás, pero lo que sabemos es que yo te estoy queriendo mandar un mensaje y que vos estás recibiéndolo. Entonces, de alguna manera, con el dinero, la industria fintech viene a simplificar eso. Y estoy bien atado a la respuesta de tu pregunta, que es siempre viendo de qué manera hacerle la vida un poquito más fácil a esa persona. Están con dos nuevas iniciativas en la Cámara, me contaste ahí un ratito afuera del aire, que me interesan las dos. Dos. Una tiene que ver con medios de pago, de transporte, que sería una solución enorme para quien no usa medios de transporte público, le digo, hay una tarjeta que tenés que conseguir primero, cargar después. Lo deben saber todos. Sí, pero bueno, viste que hay gente que por ahí nunca usa el transporte público, yo le cuento. Es bastante engorroso, entonces hay una intencionalidad de la fintech de meterse en la posibilidad de que puedas pagar directamente con el celular. Esa es una y la otra tiene que ver con cobro de prestaciones para personas que tienen alguna prestación en ANSES en particular. ¿Cómo viene ese tema en esos dos frentes en particular? Hay un común denominador entre las dos iniciativas que es lo que buscamos como industria, que obviamente es con el eco y la respuesta también de los cuadros técnicos y políticos de los distintos organismos. No es solamente una idea que se nos ocurrió, sino que hay un montón de ida y vuelta. Unidad y vuelta entre sector privado y sector público. 100%, que es condición sine qua non para que cualquiera de estas cosas sucedan. Lo que tienen de común denominador es que los dos proyectos no buscan desplazar opciones que ya existen, sino ampliar el abanico. Entonces, que a la hora de yo subirme al colectivo o al tren o bajar al subte o lo que sea, no únicamente tenga que pagar con mi tarjeta sube, sino que también de repente pueda sacar mi tarjeta prepaga y apoyarla, o sacar mi tarjeta de débito y apoyarla, o mostrar desde el celular un QR que me lo orlea rápido a la máquina y pasar. Entonces, va a depender de la comodidad, del comportamiento de cada persona y demás, lo que elija, pero en ningún momento estamos diciendo esto tiene que dejar de estar y tiene que ser reemplazado. Sino más bien, sigamos ampliando el abanico porque reconocemos que todo lo que se armó con sub es recontra virtuoso y que está espectacular. Simplemente es traducir los nuevos patrones de comportamiento de las personas a decisiones cotidianas como puede ser el pago de transporte público. Porque ya la gente medio que eligió fintech y eligió los pagos digitales. ¿Por qué no dar también la opción en el pago de transporte público? ¿Y cómo viene eso? ¿Está avanzado o no? ¿Cómo vienen los diálogos? Si le tuviera que poner un diagnóstico te diría que viene bien. La inversión no es tan sencillo porque más allá de que declarativamente está bárbaro, después hay que hacer toda una inversión en el campo de las terminales de validación. No es que ahora voy donde dice sube, yo apoyo. O sea, hay una inversión en hardware, en software. Y lo que está buena de mencionar es que al momento que esto salga a la luz, la idea es que funcione igual lo mejor que lo que está, que ya funciona muy bien. Entonces, hay muchas pruebas que se tienen que hacer como para que lo que salga, reitero, le facilite la vida a la gente y la gente no diga, che, loco, no puede ser que estoy tardando más y se me genera cola y lo que sea. Y similar pasa con ANSES, que es sumar un abanico de alternativas, no solamente en la ayuda social, sino también con todo lo que es previsional, con jubilaciones y pensiones, para que la gente pueda elegir, che, prefiero recibir este dinero en tal billetera y no estar obligado a que sea en tal o cual institución. Es eso, es de alguna manera ampliar el abanico de opciones y que la gente elija según su conveniencia. Su preferencia. De eso se trata. ¿Y hay plazos? Te hago la pregunta incómoda. Y yo te voy a hacer la respuesta fácil. Creo que, si te tengo que decir, me parece que antes del fin de año ambas cosas van a ver la luz. Así que me estoy dando un rango de meses relativamente amplio, digamos. Aunque yo hablo mucho con el equipo, digo, bueno, este año va a estar bárbaro. Y me dicen, no, Mariano, no va a estar, ya estamos a la mitad del año, así que ya no me queda tanto tiempo, pero... Igual te digo que me esperaba algo bastante más largo. No, porque hay mucha voluntad, o sea, hay mucha voluntad de todos lados de que esto suceda. Entonces, está bueno. Tiene en ambos casos un montón de complejidad y requiere un montón de coordinación y de pruebas y de trabajo conjunto. No es, bueno, a alguien se le ocurrió escribir un paper, lo revolea. Claro, no es una declaración de intenciones, es trabajo concreto que se está haciendo. Es 100%. Así que son dos cosas, me parece que está bueno porque son sumar opciones y que la gente elija, que nadie esté obligado a nada. ¿Y es con todos los celulares, por ejemplo, el pago de las UB? ¿Con todos los sistemas operativos? Es una buena pregunta. Es con celulares que tengan tecnología NFC, que en inglés es Near Field Communication, que es cuando vos, no sé si alguna vez pagaste con el plástico acercándolo, no insertando el chip. Bueno, es esa tecnología que también se puede usar desde el celular. Perfecto. Y sí, la idea es que esos dispositivos puedan, digamos, uno pueda activar la billetera digital en el dispositivo y acercarlo y listo. O mostrar un QR, lo que sea, el medio de pago que sea. Te voy a hacer la pregunta difícil del día. ¿Cómo viene la situación con los medios de pago y los tironeos que hubo esta semana? Bien, es una semana extra movida. Y lo voy a dividir un poco en dos. Seguramente te refieras a la interoperabilidad, digamos, de QR. El QR es que hubo una denuncia de los bancos en la comisión. La denuncia fue un poco más amplia, digamos. La denuncia tiene un montón de puntos y hay uno de los puntos, no sé si son siete o seis, pero uno de esos puntos tiene que ver con el QR, que si querés es lo que más info tengo. Después el resto ya son otras situaciones. A ver, la interoperabilidad de pago QR ya existe con lo que se llama pago con transferencia, que es el PST, que es cuando uno te paga con saldo. Viste que vos cualquier QR que veas podés pagar con cualquier billetera, fintech o bancaria, y eso se cursa el pago que es con saldo. Ahora, la discusión viene dada por cuando uno como usuario quiere leer el QR, pero en vez de pagar con saldo disponible, dice, no, yo quiero pagar con tal tarjeta de crédito que uno tiene enrolada. Viste que... Las billeteras podés cargar virtualmente tus tarjetas. Claro, el término billetera virtual se usa súper amplio. Por lo tanto, el término más específico hace alusión a aquellas soluciones tecnológicas en las cuales uno puede enrolar tarjetas. Que es, si yo sacara acá mi billetera, es lo similar a poner las tarjetas como vos las tendrás. Es lo mismo, por eso, después uno lo usa para un poquito más amplio. Claro, o sea, tenés efectivo, que sería como la plata que tenés en el saldo, y por otro lado tenés las tarjetas y decidís con cuál pagar. La discusión viene por ese lado. Y dentro de esa discusión, si querés, la podemos desarmar. Hay una parte que es la técnica que ya está saldada, digamos, que todo lo que tiene que ver con la interacción de los sistemas, eso ya hay acuerdo general de las partes, donde... Acuerdo y es un... Ya está... Eso ya fue... La información necesaria ya fue transmitida y ya está la posibilidad de interconectar e interoperar. Lo que pasa es que hay otra discusión que viene más por el lado de los incentivos comerciales, que eso es lo que está trayendo un poquito más de... Está trabando la situación. Sí, un poco más de ruido, porque, claro, son tires y aflojes propios de grandes jugadores, y también medianos y pequeños, pero obviamente lo que más notoriedad toma son por el jugadores más grandes, donde, claro, todo el mundo con mucho sentido quiere tener bien puestos los incentivos para seguir innovando y seguir invirtiendo. Entonces, hoy ese es el último debate que queda, que yo... Esto por ahí es una opinión personal y creo que me animaría también a hablar por la cámara, yo creo que esto va a llegar a buen puerto, que hay más allá de, digamos, por ahí estas situaciones que vemos más fogosas y más, digamos, más belicosas. Yo creo que esto es, digamos, ahí está la necesaria voluntad y la necesaria cabeza de ambos lados como para que esto llegue a buen puerto. Y reitero, lo que hay que definir ya no es más técnico, sino que es... Porque lo técnico ya está ok y es lo que había que cumplir a fin de abril. Ahora son esos detalles comerciales como para que todos los jugadores, desde el lado pagador o desde el lado cobrador, bueno, tengan los incentivos para querer invertir y que sigamos expandiendo, digamos, el QR, que es un medio de pago ultra difundido en Argentina. De hecho, es el país que más difusión de pago QR de toda la región. Tengo la última y tiene que ser cortita. Cuando te imaginas el universo fintech, ¿cuál es el deseo que decís esto me encantaría que implementemos en Argentina? Te voy a decir dos cosas y van a ser rápido. Una, Argentina está encarando un proceso de finanzas abiertas, que es la interacción entre todas las instituciones financieras y no financieras para intercambiar datos y así tener mucha más información para hacer fluir el crédito, que es algo que como país necesitamos. Argentina, la penetración del crédito se ha estropeado sobre el PIB en Argentina está en el 4%, que es el mínimo histórico y somos el país con menos penetración de... Yo los últimos números que había visto eran 10, 12, pero los... Ahora... Y es muy importante para crecer, el crédito es fundamental. Claro, que eso también requiere que se acomode la macro, pero eso es para otra conversación. Y después tenemos una oportunidad enorme en lo que tiene que ver con la tokenización de real world assets o de activos reales, que implica usar la tecnología cripto para activos que son naturalmente ilíquidos, como puede ser el real estate, los granos, los pases de deportistas, y un montón de temas que se salió en la lista larísima, poderle dar transaccionalidad y liquidez a activos que eran ilíquidos y esa liquidez poderla también transformar como un factor que dinamice el crédito. Porque si no nos ponemos las pilas con dinamizar el crédito en Argentina, no hay ninguna manera de que podamos salir adelante. Así que si estos dos temas se dan en los próximos 18, 24 meses, creo que vamos a estar en el epicentro y en el faro de innovación financiera en la región y también me animo a hablar ya también del mundo porque tenemos una polenta espectacular. Me encanta la respuesta, porque sí, la verdad es que para crecer el crédito es fundamental. Bueno, Mariano, muchas gracias por haber participado de este nuevo ámbito de debate. Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech. Y seguimos en ámbito de debate. La próxima mesa tiene un montón de gente interesante. Van a poder seguir escuchando. En un ratito volvemos.